miren chicas para el para el día de hoy preparé un arroz verde de espinaca que este está muy fácil doran el arroz como de costumbre con sal y yo como es una taza de arroz yo le pongo dos tazas de agua entonces en una taza de agua yo puse cuatro hojitas de espinaca y un ajo y lo molí y pues fue lo que le eche y por eso quedó así verde arroz verde y ya va a estar ya nada más que se va por ese muy bien y ya va a estar entonces esto está muy fácil de hacer y por aquí chicas tengo espinacas champiñones cebolla morada zanahorias y tomates esto lo voy a hacer en aluminio y porque lo voy a estos van a ser los vegetales va a ser como una ensalada con la que voy a acompañar en los filetes de pescado con el arroz verde y vegetales yo usé toda la espinaca ya está lavada aquí voy a utilizar toda la caja de champiñones los voy a lavar piqué la media cebolla morada y las tres zanahorias ya nada más falta picar el tomate y pues para ponerlos en el aluminio y empezar a ponerlas hasta que se cosen casi que ya tengo puse la capa de espinaca la zanahoria la cebolla morada los champiñones le agregué un chorritito de aceite pimienta y le agregué sal y pues aquí ya lo tengo muy bien envuelto está muy atorado de acá de las orillas y lo voy a poner en el comal 10 minutos de un lado y 10 minutos de otro y pues por este lado chicas aquí tengo el pescado le voy a agregar nada más pimienta negra molida sal rosa de himalaya y limón esto va a ser lo único con lo que yo voy a sazonar el pescado miren así es como yo lo sazón y aquí le falta poquita y pues nada más de un lado yo lo sazón o nada más de un lado y ya que está en el sartén lo sazón o del otro lado y pues ya lo voy a poner en el sartén al último no le agregué los tomates porque se me hizo que era bastante vegetales ya los que llevaba ahí y bueno no se los agregué miren así es como va aquí es donde puse la con vegetales y aquí está la roya listo y pues aquí se está haciendo el pescado que se mira muy rico y ah 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 Ya le apague, quedó muy bien, muy dorado y pues ya, ya voy a empezar a hacer los platillos. Aquí ya pasaron 18 minutos, bueno 20, pongan 20 minutos y si lo volteé y así fue como quedó, quedó muy bien y pues ya voy a empezar a servirlo. Aquí ya tengo los, aquí ya puse los pescados en cada plato y pues ya nada más voy a ir poniéndole todo lo que le hace falta. Y pues miren, aquí ya están listos los platillos, así fue como quedaron. Este es el de mi esposa, no le eché tanta cebolla morada porque no le gusta la cebolla. Y así quedaron estos platillos, se miran muy ricos. Y pues espero que esta receta chicas les haya gustado y se animen a cocinarla. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!